¡Vamos a ser vay! ¡Vay, vay, 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 vay! Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en un nuevo Paco Penning porque está todo lo gordo Están los tos de la Serie A y de la League One 2x1, baby Y yo quiero, sobre todo, a un jugador A Dybala A Dybala de 91 Vale mucha pasta Pero me he metido en la cuenta del elegido Y me he comprado FIFA Points a ver si me toca aquí Dybala Porque sí, el elegido lo haré con Dybala Dicho queda ya en este vídeo, así que ya lo sabéis Así que vamos a por él Pero oye, si sale Pogba o Zlatan Ibrahimovic Pues yo me conformo, ¿sabes? O sea, lo vendo y me compro Dybala Y todos contentos Primer sobre, vamos allá Venga, 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 va Primer sobre, ¿un tos? No, 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 vamos a calmarnos, Robert Pero lo bonito que sería un tos, un Dybala Es que sería la gloria ven... William, bueno Venga ya, pues me he dejado todo el partner Todo el partner, así que dame, dame, dame ¿Modrich? Rakitic Por cierto, ya que me toca uno del Madrid Voy a felicitar a todos mis subs del Madrid Felicidades por esa Champions Y enhorabuena y a celebrarla Aunque yo sea del Barça Pues hay que ser deportivos Y darla enhorabuena al rival Y a los del Atlético Pues que no pasa nada, chavales Tranquilos Porque os merecéis una Champions Y a la próxima será la vencida Hay que felicitar, hombre Hay que felicitar a los ganadores Vamos, un sobre 25 por el culote line Con tots Falcao, 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 falcao Lo tenemos Lo tenemos Que tenemos Un... Un verde Con la de tots que hay Y no me va a tocar ni uno O sea, en serio En serio En... Pues sí, en serio ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Oh! ¡Me lo dio! ¡Me lo dio! ¡Me lo dio! Bufal, vale Tenemos un tots Primer tots de la noche Bueno, no, del día Es de día, Robert ¿Qué dices? Eh, bueno, Bufal A ver qué vale A ver qué vale, a ver qué vale Espero que valga mucho ¡Uh! ¡Uh! Más de 100.000 monedas Que me vienen de lujo ¡Vámonos! ¡Oh! Y que tiene 5 de skills No me acordaba Que está chetao Esto es lo que yo quería, nena ¡Vamos, vamos, vamos! Seguimos con la racha Seguimos para otro tots Tots, 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 ooooh Pues no Oye, que si me sale otro tots Que valga más de 100.000 Pues vendría de lujo Porque yo quiero comprar a Dibala Y Dibala, 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 Dibala Dibala, Dibala, basta, vale, basta Necesito pa... ¡Sobre de 25! ¡25, 25 por el culo! ¡Tela, tela, 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 tío! Venga, este de 25 no lo voy a mirar Ahora vengo ¡Mirad! ¡Oh, qué azul que ha tocado! ¡Es la Tani Primovic! ¡Pullón! Que sí, que me ha tocado un tots Pero yo quiero algo más gordo Joder, algo para poder comprar a Dibala O que me salga Dibala Parece que no Venga, 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 venga Venga, mi prima, mi prima, mi prima Mi prima, mi prima, mi prima ¿Y Neymar? No, no No, no, no O sea, es poste Has portado con ese tots Pero yo quiero otro Modric, Modric, Modric Bueno, bueno, Modric, Modric Así, sí, joder, hombre Es que, es que yo quería uno potente Se anima la cosa Se anima Así que vámonos todos arriba Música épica Música hardcore Música de, 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 de tots Tots, 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 tots Portero no reluciente Y me sale un if Un if que no lo conocen ni en su casa O sea, este va a su casa Le dice, hola, mamá, soy yo Y no le abré la puerta Pero ojo, que con la tontería Ya tengo 135.000 monedas Que esas monedas Que es que es que esas monedas Me vienen de lujo Vamos, vamos, vamos Un tots Un tots Un tots Un hazard No, tío Tenemos que hacer Que salga un tots Mata El lince rover ve el tots Lo ve desde su silla Apoyado con la pierna Encima Una puta mierda Me ha tocado Pero no pasa nada Porque ahora me va a salir Ahora me va a salir Te lo digo yo 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 Yo No Yo quiero lo gordo, tío Venga, da, por favor Por favor Vamos a poner el Venga, va Ahí está Navas 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 Sobre de 25 Es que no hay otro sobre Mejor es el único que hay ahora mismo Yo quisiera uno de 50 Porque mira lo que toca aquí Es que no toca nada Chavales, quedan pocos sobres Así que reventad el botón de likes Para más Paco Penin Y en el próximo Me gastaré todo lo gordo Y me va a salir algo Y darle like Porque ya sabéis La gran noticia De que Dybala será el nuevo elegido Y que me va a salir ahora Espérate, espérate ahí sentado Espérate, no te vayas Me quedan tres sobres Y me va a salir Lo veo, lo veo Y me cuadra Así que ya sabéis Likes out Suscribiros si no lo estáis Comentar abajo Todo lo que queráis Y yo os veo Os leo, os leo, os leo, os leo Jiménez Odín, Odín, Odín Está bien Y seguirme por Twitter Por Instagram Por todos los lados Y nos vemos Nos vemos con Vender Espérate A ver si me da para otro sobre Me da para uno de 7,500 Que a ver qué pasa Vamos a verlo Benzeba O sea, en uno de 7,500 Me toca algo mejor Que en 20 de 25,000 ¿Tú te crees que esto es normal? Porque yo no me lo creo Yo no me lo creo